Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy de las infecciones vaginales en la persona diabética. Importante, ¿no? Son vulnerables, pues, a infecciones las personas diabéticas no solo de este tipo, sino de diferentes. Es incómodo, ¿no? Para la mujer, tener una infección vaginal. Sus síntomas principales son realmente muy molestos. Hay comezón, hay ardor en el área vaginal. Hace que este tipo de trastornos se tornen, desde luego, insoportables. Y realmente, casi ninguna chica se escapa a sufrir una infección vaginal. Puede ser a cualquier edad. Aquellas que tienen diabetes, entonces, son mucho más susceptibles a padecerlas. De hecho, de acuerdo a estadísticas, 7 de cada 10 mujeres con diabetes desarrollan de forma sistemática infecciones en su zona íntima. Y esto se debe a que no controlan sus niveles de glucosa en sangre. Sí hay que recordar, ¿no? Que una glucosa elevada, azúcar, es un festín para las bacterias. Bueno, para los gérmenes. No solamente para las bacterias. De hecho, esa es la razón. Es la razón por la cual las personas con diabetes son más susceptibles. No solamente a padecer ese tipo de infecciones, sino que pueden enfermar. Hasta de gripe. Desarrollar hongos en los pies o en otras partes o que se infecten sus heridas. Realmente es el problema, ¿no? De que es una golosina para los gérmenes el que en sangre haya un exceso, ¿no? De azúcar, de glucosa. Entonces, no es raro que las mujeres con diabetes, pues incluso, ¿no? Padecen de una inflamación en la pared de la mucosa de la vagina. Es decir, llegan a padecer vaginitis. Esto es por tener altos niveles de glucosa. Eso las convierte en blanco de infecciones. Principalmente, ¿no? Las causadas por hongos o por bacterias. Este tipo de infecciones en el órgano reproductor femenino. Bueno, pues, puede encontrar como detonador las bajas en el sistema inmunológico. ¿Sí? Tiene el bajón. Por lo mismo, ¿no? De que tiene diabetes. Entonces, el sistema inmunológico se ve a veces muy agobiado, ¿no? Se va desactivando por lo mismo, ¿no? De que hay mucha glucosa en sangre. Tiene que estar continuamente combatiendo infecciones que, para algunos casos, pues pierde la batalla. Por lo mismo, de que está disminuido el sistema inmunológico. En los tratamientos que vamos a elaborar, que hay que considerar este punto como muy importante. Hay que agregar plantas inmunostimulantes para apoyar el sistema inmunológico. Para reactivarlo. Para que tenga más fuerza, ¿no? Para que en verdad cumpla con su cometido. Que es protegernos, ¿no? También hay cambios en la acidez. En el interior de la vagina. Vamos a ir explicando por qué el pH. Si se altera, también. Eso da un ambiente favorable para la infección. El pH cambia, ¿no? Cuando la persona tiene hiperglucemia. O sea, la glucosa elevada. Una cantidad excesiva de glucosa. Y esto se debe a que se alteran los mecanismos de defensa de la vagina. Entonces las infecciones se van a presentar con mayor frecuencia. Otras causas, vamos a analizarlas. Por las que puede haber infecciones vaginales. Son los tratamientos prolongados con antibióticos de amplio espectro. O con corticoides también. Entonces, pues ahí. Lo que llamamos flora vaginal. Pues es arrasada, ¿no? Y si no se restablece, pues entonces. Da un ambiente favorable para que se. Instalen infecciones vaginales. También las personas que utilizan anticonceptivos orales. También. Hay un cambio en el pH vaginal. Por lo tanto, pues. Da pie, da lugar. A que. Pues instalen las infecciones. También en la gente que tiene obesidad. Pues son propensas las personas que tienen obesidad. O bien incluso. Gente aunque no tenga obesidad. Pero que usa ropa muy ajustada. O que tiene adicciones. Por ejemplo, el consumo del tabaco. Pues va debilitando las defensas. Porque pues. Se trae demasiado. En uso. El sistema defensivo. Y pues se agobia. Se fragiliza. Ah, incluso los labios vaginales con sustancias. Químicas, ¿no? Antisépticas o. Aromáticas o. Fragancias. Pueden causar vaginitis. Debido a los cambios. Que va a producir en la flora. Bien. Tenemos que concluir que las mujeres con diabetes mellitus. Son más propensas. Desafortunadamente a padecer. De infecciones vaginales. Entonces si hay que. Tener un buen control de la glucemia. Una alimentación adecuada. En fin. Buscar. Las ayudas para evitar. Pues que las infecciones se vuelvan recurrentes. Vamos a atenderlas con nuestras plantas. Por supuesto. Y ya estamos aquí. Conociendo el padecimiento. Bueno. Aquí en este caso son dos. Porque la persona va a tener padecimiento. De infección. Pero ya es diabética. Entonces si tenemos que atender. También como. Utilizar nuestros recursos para que. Se mantenga en control la diabetes. Para que no se dispare la. Cantidad de glucosa en sangre. Se mantenga a niveles bajos. Eso. En sí. Ya es un recurso. Ya es una muy buena estrategia. Para evitar. Pues que haya infecciones. Mientras menos azúcar. Más seguridad. De que no va a haber infecciones. Más confianza en eso. Más glucosa en sangre. Pues sí. Ya vimos que el porcentaje. Es muy elevado. Hasta del 70 por ciento. De recurrencia. De mujeres que tienen diabetes. Diabetes. Bien. También es importante. ¿No? Personas jóvenes. Que previo al periodo menstrual. Las mujeres también bajan sus defensas. Por ejemplo. Es cuando más son propensas. Digamos a gripe. A cuadros diarreicos. Pero también a infecciones vaginales. Y con mayor riesgo entonces. En las personas que tienen diabetes. Así es de que si las personas descuidan sus niveles de glucosa. Su estado inmunológico no va a estar óptimo. Importante. ¿No? Saber. Entonces. Si mi estado inmunológico no está óptimo. Pues no podrá evitar infecciones. No solo vaginales. Pueden ser urinarias. Intestinales. O bien padecimientos respiratorios. Son infecciones. Son gérmenes que van a. Establecerse. A colonizar. Nuestro organismo. Pues con. Detrimento de él. ¿No? Con daño. Entonces. Si hay que. Estar atentos. Para fortalecer el sistema inmune. O sea. Utilizar plantas inmunostimulantes. Habrá que hacer ejercicio también. ¿No? Para mantenernos. Siempre más saludables. Así también voy a ayudar a mi estado inmunológico. Porque va a estar más óptimo. Bien. Hay especialistas que mencionan que. Las pacientes con diabetes mellitus. Que no. Cuidan. Sus niveles de glucosa. La alimentación. O bien la higiene íntima. También tiene que ver. Pueden presentar infecciones vaginales de repetición. Ahora. Si hay que atenderlas. El punto no me agrada. Pero tengo que mencionarlo. Si no lo hacen. No hay consecuencia. Porque después podrían. Desembocar. En una enfermedad pélvica. ¿Sí? Así se llama. Enfermedad pélvica. Que es una inflamación. Que ya. No solamente va a estar en el área vaginal. La enfermedad pélvica también. Cuando se establece. Establece. Pues va a tener que la inflamación. Sube al útero. Sube a la matriz. Eso es severo. ¿No? Porque si no se tiene un buen tratamiento. Se puede generar la destrucción. O la obstrucción. En las trompas de falopio. O la persona podría dejar de ser fértil. Porque se obstruyen las trompas de falopio. Incluso puede haber lesiones más graves. Incluso como consecuencia. De la enfermedad pélvica. Sin atender. Aquí aclaro y subrayo. Sin atender. La persona. Incluso. Puede perder el útero. La matriz. Por eso es que esa infección. Si hay que atajarla pronto. Puede haber señales de vaginitis. Como es. Inflamación. Ardor al orinar. O bien al tener relaciones sexuales. Puede tener picazón en la zona vaginal. O bien se presenta algún tipo de flujo inusual. Asimismo no puede haber. Una secreción blanca. Gris o amarillenta. Con fuerte olor que aumenta incluso. Tras lavado con jabón. Ahí si son síntomas que acusan la presencia. Mayormente de. Bacterias. Importante ¿no? Si el flujo es banquecino. Si el flujo es grumoso. Viscoso. Como el yogur. Pues puede haber hongos en el área. A esto se le conoce como candidiasis. Bien entonces tenemos que lograr una estrategia adecuada. Bueno aquí estamos hablando de gérmenas ¿no? Si le damos más importancia a esto. Porque es lo que requiere. Y ya frenar. Desactivar. Atender. Tengo que utilizar una fórmula. En donde yo incluya. Como planta de eje alguna que sea antiséptica. Claro. Que aparte contenga las demás acciones terapéuticas que yo ya requiero. Tengo que elegirla de esa forma. Que también sea hipoglucemiante ¿no? Aprovechando. Pues el nivel de glucosa en sangre. Alcance a los niveles regulares o manejables. Plantas que sean inmunostimulantes. Plantas que sean inmunostimulantes. También porque ya vimos que es muy importante que el cuerpo presente resistencia a la infección por bacterias o las desactive. Ahora también tengo que buscar plantas y esto es importante porque lo vimos en el transcurso de la descripción del padecimiento. Pero tengo que recuperar mi flora. Sí, hemos escuchado que hay una flora intestinal que coadyuva bastante con nuestro organismo proporcionando algo a cuenta de su estancia importante que pueden ser vitaminas y sustancias que el cuerpo está necesitando. Y de esa manera hay una simbiosis, una relación favorable. Pero también estas mismas plantas, si las aplico, ¿verdad? Si las utilizo en las vaginales. Pues puede restablecer la flora vaginal que es lo mismo. Son bacterias amigables que igual hacen ese tipo de beneficio que consiste en que al multiplicar se hacen una barrera protectora contra gérmenes que son patógenos. O sea, que causan padecimientos, en este caso infecciones desagradables. Entonces, por eso es de que si usted escucha que algunas formulaciones dicen de esa manera. Hay que utilizarlo en baños vaginales. Sí, no se trata solamente de hacer una limpieza tipo agua, ¿no? Un enjuague. No es suficiente entonces esa utilidad. La utilidad principal es exactamente que esa formulación, esas plantas que se están introduciendo con los debidos cuidadosos. Generalmente a través de un irrigador. Para que exactamente irrigue, enjuague, sí, correcto, porque hay muchos sedimentos, ¿no? Sobre todo cuando es una infección por hongos, por cándida. Un tipo requesón que hay que sacar porque es muy lijoso, muy arenoso, ¿no? Irrita, agrede, lesiona el área vaginal. Pero lo importante entonces cuando es un baño vaginal o una irrigación vaginal. O sea, introducir debidamente colado, ¿no? Filtrado. Se utilizan cosas simples, ¿no? Un trapo limpio o perfectamente bien limpio. O un filtro de café o una coladera muy fina para que no vayan basuritas, ¿no? Así, partes fibrosas de la planta. Bueno, una vez que se aplique el lavado vaginal, estamos, desde luego, haciendo un enjuague. Estamos utilizando los beneficios de la planta por si hay lesión, laceración, ¿verdad? Ulceración, lo que sea. Porque va a reparar, va a astringir, va a cicatrizar. Al mismo tiempo va a restablecer la flora vaginal. Y eso es muy importante, ¿no? Porque así como que nos vamos desprendiendo un poco de la obligación de estar continuamente atendiendo que no penetre ningún germen. Porque ya se va a encargar la propia flora vaginal de estar defendiendo el punto, ¿verdad? Esa área importante. Entonces, por eso es de que decimos, se tiene que tomar su tratamiento. Claro, tomar es vía oral. Pero apartamos un poco, ¿verdad? O hacemos por separado para hacer los vaginales. Generalmente, pues se hacen un litro, pues alcanza para dos veces. La primera vez que se hace, pues todo el litro, ¿no? Entonces, se utiliza un irrigador vaginal, pues sencillo de emplear. Y bueno, pues posteriormente con medio litro que se vaya preparando, es suficiente, debidamente colado. Manos limpias, todo, ya saben, con mucha higiene. Y de esta manera, pues tenemos un buen tratamiento. Ahora, en este caso, pues la persona también, al estar tomando su tratamiento vía oral, pues estamos utilizando el recurso de las plantas apropiadas para que la glucosa también se vaya normando, se vaya regulando, no esté excedida. Porque cada vez que está excedida, pues es una oportunidad, es un festín, decimos, ¿no? Para los gérmenes, para las bacterias. O sea, les agrada ese tipo de ambiente, ese tipo de terreno. Bueno, pues entonces, vamos a tener a la persona que tiene continuas infecciones, utilizando ese tipo de recursos, y ver qué plantas son las que vamos a elegir para que el resultado sea excelente. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando acerca de cómo utilizar nuestros recursos para atender las infecciones vaginales, sobre todo en las personas, en las mujercitas que son diabéticas, ¿no? Bien, algunas recomendaciones, usted sabe más, desde luego, pero vamos a hacer un recordatorio. Algunas recomendaciones para evitar las infecciones vaginales. Bueno, en caso del padecimiento, pues mantenerlo, desde luego, controlado. Hay que mantener la zona genital limpia y seca. No se utilizan duchas vaginales, porque pues tienen, de acuerdo a algunos reportes químicos, que pues sí, son buenos, pero para el piso, ¿no? Para las paredes, pero para la zona vaginal, pues es una zona muy sensible. Y hay que recordar, ya dijimos que tienen la presencia de la flora vaginal, que es excelente para proteger, ¿no? Pero bien, muchas mujeres se sienten más limpias y utilizan duchas vaginales. Hágalo con plantas. Ahí no hay ningún problema, porque aparte favorecen. Sobre todo después de la menstruación, sí se pueden utilizar, se sienten incómodas o después de una relación sexual, pues se pueden utilizar las plantas para que tengamos el beneficio, incluso hay plantas de olor excelente, ¿no? Que aparte son medicinales, aparte son contra infecciones, contra inflamaciones y demás. O sea, se puede hacer un tratamiento que ya tenga la persona en su botiquín, ¿no? Y que lo utilice, pues, después de cada menstruación. Entonces, pues la situación empeora, lo notamos cuando ya hay flujo vaginal inusual. Entonces, cuando es normal, pues sí, nos ayuda porque elimina las bacterias sanas. ¿Verdad? Cuando es normal, pues sí. Las bacterias sanas se mantienen y las bacterias que causan padecimiento son eliminadas, ¿no? Entonces se protege, ¿no? Con una ducha, pero de plantas, ¿sí? No químico, no fragancias. Bien, también, bueno, puede ser sencillo, ¿eh? Porque a veces me dicen, bueno, ¿y dónde consigo? Incluso con las plantas de cocina, ¿no? Por ejemplo, la manzanilla, ¿verdad? Se utiliza en cocina. El aurel, la mejorana, el tomillo. Son plantas antisépticas que se pueden utilizar en baños vaginales, pero... De manera excelente. Bueno, se tienen que separar, ¿no? Se tienen que sacar de la cocina para que se manejen por separado. Bueno, utilizar probióticos. Cuando se ha utilizado un tratamiento con antibióticos, pues hay que utilizar probióticos. Pero son los que favorecen que la biota se restablezca. Pero a favor de la biota, de lo que estamos platicando, de la flora. Pues en este caso, no solamente la flora intestinal, sino también la vagina, que es lo que va a favorecer que no se esté infectando constantemente la persona. Entonces, pues sí, al mismo tiempo, ¿no? Así se evita la candidiasis vaginal. Sí, es que es muy común que aparezca cuando se lleva a cabo un tratamiento con antibióticos. Hay que evitar el uso de productos de higiene íntima, perfumados en el área genital, ¿no? Porque irritan bastante, inflaman y pues hay cierto rechazo o alergia. Hay que evitar el uso de pantalones extremadamente apretados, aunque sea de moda, ¿no? Los pantalones apretados, sobre todo cuando hace calor, provocan irritación. Hay roce, hay sudor. Eso le encanta a los gérmenes, ¿no? Se recomienda desde hace muchísimo tiempo, cuando se dio cuenta a la gente de que esto, de utilizar telas sintéticas no funcionaba, porque, pues daba piel, ¿no? Favorecía, permitía infecciones vaginales. Entonces, se recomienda ropa interior de algodón. Se tiene que evitar la ropa interior de seda, de nylon. Bueno, debido a que estos materiales, pues no son absorbentes. Restrigen el flujo de aire también. Y eso puede incrementar la sudoración en el área genital. Entonces, causa irritación. Y si no se los olvide, aquí tenemos que puntualizar bastante, que hay que mantener un buen control de los niveles de glucemia. También, ¿verdad? Hay que utilizar métodos de barrera, como preservativos, o sea, condones, para evitar contraer o diseminar las infecciones de transmisión sexual. Generalmente se utiliza para evitar contraer, ¿no? Pero en el caso de la persona que tiene una infección, que es muy responsable, lo se utiliza para no diseminar. Es una responsabilidad social que, por supuesto, muchas mujeres lo toman en consideración y aplican ese tipo de cuidado. Bien, vas a escuchar, ¿verdad? Hay plantas estupendas, hombre. La mora de árbol. La mora de árbol, pues, ya lo dice la palabra, ¿no? Se utilizan las hojas. Sus hojas son anchas, tienen mucha proteína. Esto es importante, ¿no? Porque son plantas que se utilizan y que tienen nutrientes, sobre todo, proteína, ¿no? Cuando se está buscando que haya una cicatrización de una úlcera, de un agrietamiento, de una, no sé, de alguna lesión, ¿no?, que ocurre en la vagina, pues funcionan de maravilla este tipo de plantas. Entonces, mora de árbol se llama. Que nos platique más. Gregorio está con nosotros. ¿Cómo se utiliza adecuadamente este tipo de recurso vegetal medicinal? Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro. Claro que sí. La mora de árbol tiene propiedades medicinales muy interesantes, ya conocidas desde épocas prehispánicas. Los mexicas ya lo utilizaban como una fuente de alimento, claro, por su fruto. Y también lo utilizaron para producir papel amate. Como ya hemos comentado, este papel fue muy importante porque ahí, pues, ellos dibujaron y dejaron plasmados conocimientos que, pues, hemos heredado gracias a que teníamos esta fuente, cierto tipo de árboles de los cuales obteníamos este papel de coloración amarillenta. De hecho, también se producía un colorante amarillo que se utilizaba para teñir. Esto, pues, debido a sus componentes. Muy importante recalcar que la hoja, bueno, también alimenta al gusano de la seda, el cual, pues, logra una metamorfosis gracias a los nutrientes que puede, pues, tener acceso gracias a la hoja de la mora de árbol. Un árbol altamente productivo que produce bastante floración, muy útil porque, pues, produce mucho néctar para las abejas, es muy importante para la producción de miel. Para nosotros también es muy importante, ya que, pues, podemos hacer uso de estos nutrientes para fortalecernos. Bueno, pues, como bien menciona, su alto contenido en proteínas, su alto contenido en aminoácidos, lo hace ideal para aquellas personas que, pues, están muy debilitadas, aquellas personas que desean, pues, ganar un poquito de peso, generar masa muscular, pues, pueden aprovechar la hoja de la mora de árbol para, precisamente, ayudar a aumentar su peso corporal. Tradicionalmente se ha utilizado para combatir infecciones, por ejemplo, lo utilizan para combatir la infección de muelas, también el herpes labial, se utiliza en enjuague bucal, es decir, usted puede hacer el té y puede hacer este, cargarismos, puede hacer enjuague bucal y esto le va a ayudar a matar esas bacterias. Sin embargo, no solamente trabaja de manera, por decirlo, externa, también va a trabajar en ciertos órganos, como lo es el área digestiva y el área de el aparato respiratorio. Aquellas bacterias que, pues, son invasivas, que realmente son oportunistas, personas que están debilitadas del sistema inmunológico, pueden ayudar a combatir este tipo de infecciones con mucho éxito con la hoja de mora de árbol. Muy importante también para las personas que padecen de glucosa alta, es una planta antidiabética, la cual, pues, nos va a ayudar también por su alto contenido en fibra, principalmente pectina, nos va a ayudar a eliminar el exceso de colesterol, va a ayudar a depurar la sangre, muy importante también para ayudar a limpiar el hígado. Por ejemplo, personas que sufren depresión arterial alta, también pueden utilizarlo. Es una planta maravillosa que realmente tiene muchos nutrientes, antioxidantes también. Por ejemplo, platicábamos de la infección vaginal. Muchas veces la presencia de bacterias, la presencia de ciertos patógenos en esta área, puede causar, pues, metástasis a la larga. Desafortunadamente, también pueden las personas desarrollar algún tipo de malignidad, por decirlo así. Entonces, necesitamos plantas antimutagénicas, plantas que fortalezcan las células, que prevengan precisamente la aparición, por ejemplo, del cáncer cervicuterino. Esta es una planta ideal, es una planta que se considera antineoplásica, es decir, una planta antitumoral. Entonces, vamos a aprovechar la hoja de mora de árbol por sus propiedades también anticancerígenas. Y no solo eso, sino que también va a ayudar a fortalecer los vasos sanguíneos, va a ayudar a mejorar la circulación de la sangre, va a ayudar también a proteger los vasos sanguíneos del cerebro. Por eso se utiliza para combatir el Parkinson, el Maltz de Alzheimer, personas que tienen problemas de memoria, falta de oxigenación en el cerebro, debilitamientos que se marean, pueden utilizar esta planta con mucho éxito. Sus propiedades antiflogísticas son muy interesantes. La mayoría de las enfermedades se presentan en nuestro cuerpo con inflamación, por lo cual es muy recomendable que si, por ejemplo, usted sufre de alguna inflamación que sea constante en su cuerpo, utiliza el té de mora de árbol, muy importante. Personas que sufren de lesiones, de golpes, personas que tienen desgaste en su cuerpo, pueden utilizar esta planta con mucho éxito. Incluso, bueno, los últimos estudios que se han hecho de esta planta, pues hacen énfasis a sus flavonoides, que principalmente son compuestos que se conocen como quercetina. Este compuesto ha sido estudiado ampliamente y llama la atención que es un compuesto que puede trabajar como modulador del sistema inmunológico. Esto es muy importante para todas aquellas personas, por ejemplo, que sufren de esclerosis múltiple, que es un desgaste de mielina que afecta los nervios. Son personas que tienen dificultad para moverse, tienen dificultad para caminar, por el desgaste que hay en su sistema nervioso, tienen todo este tipo de padecimientos, de síntomas y que se pueden ayudar con este tratamiento que se conoce como inmunomodulador, el cual va a ayudar a que el sistema inmunológico trabaje con medida, que no está alterado de alguna forma. Entonces, podemos utilizar para estas enfermedades que se conocen como enfermedades autoinmunes, la hoja de la mora de árbol es muy interesante y bueno, pues con esto podemos reducir significativamente cualquier tipo de inflamación. Adelante maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, nuestra página para que la visite. Ahí colocamos nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, ahí la colocamos para que ahí la encuentre usted disponible. Para que la pueda reenviar a un amigo, a un cercano, a un conocido, bien para que adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea, así es más fácil. Para que se la manden también hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, sin costo adicional. El envío no cuesta. Bien, entonces www.lavosdelangeldetusalud.com.mx la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz-bajodelangel o también a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Herbularia en lo que era Puente de Alvarado que hoy se llama Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado. Bueno, sería Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro y del argumento de revolución. Anotamos el teléfono 5557-0309-43 5557-0309-43 Tienda en Villa Nicolás Romero, Estado de México en calle Niños Héroes y Número entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes Para mayor referencia está cerca de Ternes frente a los muebles rústicos, colonia Hidalgo Allí envía a Nicolás Romero el teléfono 5516-60-01-19 5516-60-01-19 En la Villa Tienda autorizada, Ciudad de México Calle Garrido, número 203 Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego Queda una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica Anotamos el teléfono para más informes 5515-49-0061 5515-49-0061 En el pasaje catedral Tienda autorizada, Ciudad de México República de Guatemala, número 10 Interior, 122 Primer piso Subiendo junto al elevador Centro Histórico, Ciudad de México Atrás de la catedral Anotamos el número telefónico para informes 5521-27-8544 5521-27-8544 Tienda autorizada en Chalco, Estado de México En la Avenida Cuauhtémoc 36 Entre Calle Riva Palacio y Calle Palma Frente Blanco HSBC En Chalco Díaz Covarrubias, Estado de México Teléfono 5559-82-73-72 5559-82-73-72 En Texcoco, tienda autorizada Texcoco, Estado de México Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle Y a una cuadra de la catedral En Texcoco, Estado de México Frente a Coppel Anotamos el número telefónico 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 En Nuevo Calpa, Estado de México Tienda autorizada En la Avenida Gustavo Vaz Número 4A En San Bartolo, Naucalpa En Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Anotamos el teléfono 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 Bien Vayamos a elaborar nuestra fórmula del día Nuestra fórmula, pues que es Principalmente, ¿no? Cuando hay infecciones vaginales en las personas Pues que son diabéticas Bien Hay diabetes, hay infecciones vaginales Se presenta una inflamación Un ardor a la urinar O bien al tener relaciones sexuales Hay picazón en la zona vaginal O algún tipo de flujo inusual Comenzón ardor Inflamación de la pared mucosa de la vagina Lo que se llama vaginitis Se presenta secreción blanca a veces Gris o amarillenta Con fuerte olor El flujo es blanquecino, viscoso, grumoso Como el yogurt La zona genital puede estar enrojecida Puede estar tumefacta La vagina y la vulva Presentan prurito o quemazón Dolor, escosor al urinar Lesiones cutáneas en la vulva Se presentan cuando no se atiende O en el periné también Bueno, vamos a ver la fórmula entonces Que es para todo esto que menciono Anotamos las plantas Orejas de ratón Licopodio natural Patas de león Hierba mora Acitrón de uña Cenizo de Monterrey Nuevamente orejas de ratón Licopodio natural Patas de león Hierba mora Acitrón de uña Cenizo de Monterrey Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Bueno, se toma Se toma como agua de uso Pero si apartamos un poco Y manejamos por separado También es para los vaginales Los vaginales pues Generalmente es Uno en la mañana Uno en la tarde Antes de acostarse Uno Pues son dos en total ¿No? De preferencia Bien, ahora vamos a ver Que suplementos vamos a utilizar Suplementos Brami con leucina Maca peruana con vitamina E Aceite de sábila Glutamina Nuevamente Brami con leucina Maca peruana Aceite de sábila Glutamina De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Bien El suplemento del día Elixir Con chancapiedra Y rábano negro Elixir con Chancapiedra Y rábano negro La clave 1815 Clave 1815 Bien Se toma un vasito dosificador A levantarse Y un vasito dosificador Antes de acostarse Se toma A levantarse Antes de acostarse Un vasito dosificador Diariamente Y ya Quedó la fórmula completa Bien Vamos al corte Regresamos Bien, continuamos Vamos a dar la asesoría Al volar Y a las personas Que nos llaman Vía telefónica Si es de que iniciamos ¿Con quién hablo? Sí, mi nombre es Manuel Toro Rodríguez Bien, a tus órdenes ¿En qué te ayudo? Sí, para Solificarle un Trasamiento para Diabetes Sí, claro que sí ¿Para ti es? Sí ¿Qué edad tienes? 59 años ¿Cuánto pesas? 76 kilogramos Exacto ¿Y luego Tu estatura? 175 Bien Dime tus síntomas ¿Tienes diabetes? ¿Qué más? Nada más ¿Sí? Ya está Ninguna otra secuela Nada No Nada más que tienes Diagnóstico ya ¿No? Sí Ya Bueno Entonces Vamos a hacer la fórmula Lleva lo siguiente Anotamos Utilizamos Tehuazteco Argas Garneri Retamón Alucema Capitaneja Anaranjada Mirística Menciono de nuevo Tehuazteco Argas Garneri Retamón Alucema Capitaneja Anaranjada Mirística Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Hay que estarse monitoreando Para utilizar el recurso Pues mientras más alto esté Pues puede ser Antes de cada alimento Tres veces al día Cuando vayamos controlando Vamos bajando a dos A uno Y así se va quedando Para que no se nos baje demasiado Hay que tenerla Monitoreada La glucosa Bueno Entonces ahora Hacemos La fórmula con suplementos Utilizamos lo siguiente Aranda no rojo Aceite de semilla de uva Aceite de nopal Borraja con prímula Menciono de nuevo Aranda no rojo Aceite de semilla de uva Aceite de nopal Borraja con prímula Una de cada una De estas cápsulas Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Sí, Rosa Mercado Bien, adelante Te escucho Dime Mire Estoy enferma Del pulmón Y este ¿Qué tienes en el pulmón? Pues tengo la enfermedad Esa Es POC Algo así Ajá Sí, es POC Me duele mucho Siento mucho ardor Siento muchos dolores Ajá Me duelen mucho Los brazos Sí ¿Qué más? Las rodillas Y la columna Sí Ajá Rodillas y columna Sí ¿Qué edad tienes? Tengo 68 años ¿Cuánto pesas? Peso 71 ¿Y tu estatura? Sí, 71 Bueno ¿Tu talla o estatura? Estatura Estatura 1,55 ¿Sí? 1,55 Bueno Está bien Bueno Te hago tu fórmula Entonces No te preocupes Vamos anotando la fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos Caña fístula Gordolobo mexicano Tepame Utilizamos Ajalté Palo mulato También Lo agregamos Clavellina amarilla Bien Menciono la fórmula Lo siguiente Caña fístula Gordolobo mexicano Tepame Ajalté Palo mulato Clavellina amarilla Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Cápsulas Vamos anotando las cápsulas Aceite de pescado Aceite de Salmón De salmón De salmón Vamos a cargarlo también Vamos a utilizar también Frángula con trionina También DHA con vitamina E Muy importante entonces ya está la formulación Vamos a mencionarla de nuevo para que quede bien claro Entonces fue lo siguiente Aceite de pescado Aceite de salmón Frángula con trionina DHA con vitamina E Una de cada una y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días con quien hablo Eduardo Muñoz de Arquía Bien Adelante te escucho Tengo problemas de circulación Tengo úlceros garicotas Hace como dos años me saltó una vena Me despertó el dolor Le tenía muy saltada la vena De la orilla para abajo Como a media A mil tramos Pero después ya se me pasó Últimamente hace como 4 o 5 meses Empezaron a aparecer Las venas Se me empezaron a saltar Y mi molestia es constante Mucha picación Mucho ardor Y como son Entonces se me están saltando las venas Le digo Mi molestia es constante Sí ¿Qué edad tienes? ¿Sí? ¿Qué edad tienes? Ah, 79 años A ver, repítemelo de nuevo Porque se cortó Bueno Bueno, la molestia es hace dos años Pero últimamente hace 4 o 5 meses Se me empezaron a saltar mucho las venas De la rodilla para abajo Bueno Sí ¿Qué edad tienes tú? 79 79 ¿Cuánto pesas? Como 62 kilos He bajado mucho de peso 62 kilos Porque hace dos años me hicieron cirugía del colon Entonces yo pienso también que Sí, comprendo Me apagaron mi sistema No me funciona bien Porque quedaron de reconectarme Y con el problema de la pandemia Ya no me hicieron la cirugía de reconexión Entonces tengo una 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 bolsa para hacer Diversidades Y Y están Bueno Y esta 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 Se me ha inflamado mucho Sobre todo cuando como Bueno Vamos a atenderlo Utilizamos lo siguiente Utilizamos Para la fórmula Utilizamos Gorongoro Palo Santo Nim No te preocupes Ahorita te repiten la fórmula Entonces vamos en Nim Iscate Cola de zorra Bálsamo del Perú Entonces vamos a mencionarlo otra vez Gorongoro Palo Santo Nim Iscate Cola de zorra Bálsamo del Perú Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora Suplementos Utilizamos Astrágano Eufrasia Glutamina con coral Aceite de cocodrilo Una de cada una y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Muchas gracias por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido con una frase de Rob Waldo Las buenas formas están hechas De sacrificios insignificantes Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud 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 El Ángel de tu Salud